Hola como están gente de Youtube, les doy la bienvenida a nuestro canal. En el primer capítulo que subí de DIR, les dejé una meta de 15 likes, para seguir con el segundo capítulo. Y ya que cumplieron la meta, hoy les traigo la segunda parte de este gran juego. Continuamos con DIR Survival. Ahora si continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior. Que por cierto y no lo han visto en pantalla, les dejo una etiqueta para que vayan a verlo. Bueno, quedamos afuera de la base militar donde nos atacó el centípedo gigante. Voy a lutear esta ciudad a ver si consigo algo interesante. Otro libro de cocina, y nos atacan las cucarachas radioactivas. Que molestias son y no dejan lutear en paz. Lo bueno es que son fáciles de derrotar. Aunque ahora que lo pienso, no debí gastar las pocas balas que tengo con las cucarachas. Debí usar el cuchillo. Recojamos el libro. Oh vaya, es una televisión extraña. Sirve para conseguir unos cuantos objetos, solo por ver una publicidad. Les aconsejo que si encuentran estos aparatos, los usen. Así podrán conseguir buenos objetos. Vamos a ver que me dará el televisor extraño. Me ha regalado un analgésico. No está mal. Me sirve para reducir los efectos negativos provocados por una herida. Bueno, terminaré de lutear esta ciudad, a ver si consigo algo interesante. Solo conseguí un kit de herramientas oxidadas, un poco de cinta, y otro libro de cocina. Además de que me atacaron las ratas nuevamente. Me pondré en camino hacia Pusnoi para continuar con la historia. Ya vamos llegando a Pusnoi. Entraré a la ciudad para continuar con la siguiente misión. Tenemos que ir al ayuntamiento. Otra nota, voy a recogerla y mirar que nos dice. 11 de noviembre de 1984. Han vuelto a avistarse aviones. Han bombardeado Murmansk. Nos alcanzarán pronto. Han traído más heridos, principalmente con quemaduras por radiación. No queda más médico que yo. Pero no importa, porque vamos a morir todos hagamos lo que hagamos. Vaya. Al parecer el único médico que había, la estaba pasando muy mal. Y me atacan de nuevo las cucarachas. Voy a moverme al pose para aprovechar el hongo venenoso. ¿Pero qué rayos? ¿Esa cucaracha se cree ninja o qué? Esquivo los tres ataques que le hice. Además me muerde, y se mueve lejos del hongo. Bueno. Al menos la otra no es tan inteligente. Pero si me hicieron mucho daño. ¿Es en serio? Esta también me ha esquivado el ataque. Mejor me alejo un poco, al menos para que solo una me haga daño. Y voy a usar la pistola porque si no me van a salir matando. Una menos. Solo queda una. Y es la que se cree ninja. Además se coloca en el pose para estar a cubierto. Pero aún así no falla el disparo. Un golpe más y acabo con ella. Por fin, casi que no lo logro, que hasta me tocó utilizar la pistola. Espero no se enojen por gastar las pocas balas que tengo en esas cucarachas radioactivas. Ahora me doy cuenta de que aparte de que se hicieron más grandes por la radiación, también se volvieron más inteligentes. Lootearé este lugar y continuamos. He encontrado el diario de un celador. Parece que a la gente del lugar ya les habían sucedido algo malo mucho antes de que las bombas comenzaran a caer. Habían transformado el edificio del ayuntamiento en un hospital. ¿Una epidemia tal vez? Me voy a encontrar con la misma situación en Olenegorsk. Nuestro siguiente destino será Olenegorsk. Pero antes necesito comer un poco. Para no gastar los pocos suministros que tengo, utilizaré la carne de rata que conseguí antes. Pero necesito cocinarla y no tengo madera. Iré al bosque a talar y conseguir madera, hacer una fogata y cocinar la carne. También tomaré un café para recuperar un poco de energía y poder continuar. Ahora sí pongámonos en marcha hacia Olenegorsk. Cadáveres, hogares destruidos, todo parece una pesadilla. Monchegorsk está más adelante. Con suerte, encontraré supervivientes allí. Que bien subí al nivel 8, y me desbloquearon la receta de la ballesta. Solo me falta madera para fabricarla. Iré al bosque por madera. Por fin, con la ballesta podré enfrentar mejor a las ratas y las cucarachas radioactuales. Ahora a fabricar las flechas. O no, me falta chatarra para las flechas. Iré a buscar para poder fabricarlas. Al fin, un poco de chatarra. A fabricar flechas. Tengo para fabricar 15. Por el momento serán suficientes. Bien, voy a poner a prueba la ballesta, en ese edificio de color rojo. Y de igual forma saber qué es, porque esa clase de edificios son nuevos. A juzgar por el exterior del edificio, los insectos mutantes han anidado en la antigua tienda. Seguramente haya algo valioso dentro, pero va a ser un trabajo peligroso. Entraré a ver cómo me va. Me equiparé la ballesta, además de la pistola y una granada por si acaso. Creí que sería más difícil. Pero solo son 3 cucarachas radioactivas. Esos bultos deben de ser huevos. Mejor no los toco si quiero pasar esta pelea fácilmente. Una menos quedan 2. El hongo venenoso abrió 3 huevos, y salieron larvas. Solo tienen 11 de vida, será muy fácil acabar con ellas. Otra más. Solo queda una, y las 3 larvas. Ahora me doy cuenta de que los huevos abiertos se parecen, a los huevos de los xenomorfos. Vaya easter egg. Bueno, la tercera cucaracha se murió sola. Solo queda la larva y habré ganado el combate. Pues si tenía un buen loot este lugar. Recogeré todo y continuaré. Vamos llegando a Monchegorsk. En las afueras de la ciudad, me encontré con el cadáver reciente de un lobo. Lo habían matado con una barra de hierro. Por aquí debe de haber supervivientes. Tengo que buscar en los edificios, no pueden andar muy lejos. Encontré a una persona viva. Viste a Lapos y está escuálido. Movía los ojos rápidamente de un lado al otro, y en cuanto me vio, soltó un grito ahogado y se escondió tras una mesa rota. Decidí luchar contra él, y no arriesgarme. Por fin encontré un superviviente, y me lo voy a cargar xd. Bueno aunque se ve que está muy loco. Era mejor luchar y no arriesgarme a que me ataque primero. A ver si logro matarlo con la ballesta. Le pegue tres disparos, y se queda uno de vida. Y me quita casi toda la armadura de un golpe. Esto solo me pasa a mi xd. Bueno hora de acabar con esto. Nivel 10, y me desbloquean la receta de la bicicleta. Cuando mucho antes ya me la habían dado. A partir de este nivel nos desbloquean las habilidades. Son ventajas que nos ayudarán en la aventura ya sobrevivir. Tengan mucho cuidado al escoger, porque una vez lo hagan, solo podrán cambiarlas con 20 chapas. Y las chapas son muy difíciles de conseguir. Bueno aquí me da tres opciones. Ya que estoy jugando con la versión gratuita del juego. Sepan escoger muy bien. Me gustaría escoger la de cazador 1 pero no puedo. Me tocará escoger la de alcance de la ballesta, que aumenta el alcance en 1. Aunque más adelante, esta perk será inútil, cuando consigamos las armas de fuego. Más adelante la cambiaré por otra. Mientras rebuscaba en la habitación, encontré un spray en el que aparecía escrito D.A.R., así como los documentos de un oficial de la marina que había servido en su rompehielos en Belomorsk. Los marineros no pierden la cabeza así porque sí. Si el rompehielos sigue en el puerto de Belomorsk, tal vez descubra algo más allí. Pero primero tengo que averiguar qué pasa con la señal de radio de Candalaxa. Pobre hombre, por cuánto habrá pasado para terminar así. Pero bueno, ya estamos cada vez más cerca de Candalaxa. Después de haber luteado esta ciudad, emprenderé el viaje hasta Candalaxa. Ya vamos llegando a Candalaxa. Pero antes iré a la zona segura para dejar varios objetos, y liberar espacio en el inventario. Bueno gente, por aquí voy dejando este segundo capítulo. Espero les haya gustado. Y si es así no olviden apoyarlo con un pulgar arriba. Si quieren que siga con esta serie, les dejaré otra meta de 15 likes, para traerles la tercera parte. Si el vídeo te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete, comenta, y activa la campanita para que YouTube te notifica de nuevos vídeos que suba al canal. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.